La cocina de José López Este dicen que es argentino, ya están precocidos, cuando los venden ya están cocidos Pero yo les voy a dar un hervor Para este hervor voy a aprovechar que esto ya está cocido, lo voy a picar en cuadraditos y lo pondré a hervir en agua Le echaré media cebolla, algunos ajos chancados La cebolla la pondré también picada Porque así me servirá el caldo para seguir haciendo este plato que se llama caucao Con el mondongo podemos hacer muchos platos Los peruanos son el mondonguito a la italiana Y el caucao, de mondongo o de pollo, en este caso de mondongo Para ello necesito patatas que cortaré en cuadraditos también Zanahorias, que es opcional la receta que acabo de ver Y averiguar e indagar Dice ají amarillo Obviamente ají amarillo es lo que le da el color Ají panca un poco Ajo molido Ajo entero La sal, el arroz que será la guarnición Y el ingrediente principal, pues la hierbabuena y los guisantes o arvejas Guisantes o arvejas Le voy a dar un hervor solamente Hay personas que le dan hasta tres herbores Para sacarle toda la grasa Recordar que esto es la panza La barriga En este caso pues será de las redes Y así evitaremos El colesterol Voy a darle un hervor Cambio el agua Y sobre ese agua ya viene la cebolla picada Los ajitos que también le añadiré Y aprovecharé para hacerlo picado Los ajitos que vienen precocidos Que por lo general ya vienen precocidos Pues el hervor es más rápido Así que esto lo apago Cambio el agua Y me quedo con el agua con el que Aquí está En otra agua que acabamos de cambiar Aquí añado yo la cebolla Y los ajos Como yo quiero quedarme con el caldo Y el plato en sí Yo voy a picarlo Así tengo dos dientes de ajos Media cebolla picada Una hoja de laurel Dos ramas de hierbabuena fresca Añadimos A este preparado De nuestro caldo Porque de aquí sale este jugo Este agua servirá pues como digo Para preparar los callos Y así ya tengo la cebolla picada Han pasado Nueve minutos han pasado De dejar hervir De dejar hirviendo mis callos Y dije que lo iba a hervir por diez minutos Para suavizar la piel La carne de estos mondongos O de este callo Voy a echar un chorrito de leche En este caso es desnatada Que es la que se toma ahora en casa Pero puede ser leche entera Cualquier leche evaporada La que quieran y la que tengan Y apago Ya la leche se cocinará ahí Pero esto va a suavizar Este mondongo Ahora escurriré Separaré el mondongo Me quedaré con el caldo Y aquí estoy haciendo Mi arroz blanco graneado Voy picando La cebolla Y aquí tenemos la olla A la cual estoy añadiendo Aceite girasol Para hacer el sofrito de este caucao El aderezo de este caucao Que contiene pues Una cebolla picada Y cuadraditos La que le ponemos aquí Para que vaya posando Para que vaya cocinando Para que vaya dorando Hasta que quede Blanquita Y aquí con el ajo El aji panca Un poco de aji panca Que cocine bien La pimienta Para que cocine bien Y la cebolla Así de blanca Así donde ha perdido Su color rojo En el caso que Sea la cebolla Yo he usado rojo Pues voy a usar Una cuchara De ajo Aji panca Aji panca La receta dice Que lleva también Aji panca Yo tengo dos videos Donde no he usado Aji panca Pero como la receta Dice que lleva Aji panca Pues yo cocinaré Aji panca también Solo un poco Media cucharita Que es una cuchara De aji amarillo Recordar que el palillo Aquí en otros sitios Aquí en Barcelona Y en otros sitios En los Estados Unidos Por ejemplo Se llama púrcuma Esto tiene que estar Bien frío Y estar constantemente Removiendo Para que no me traiga Uno de la pimienta Negra Negra Que te quiero negra No más Controlamos A fuego lento De que no se quema Y sobre esto Echamos El mondongo Que ya viene Con cebolla picada Con ajitos picados Y con hierbabuena Que después Añadir Y más hierbabuena Los callos escurridos Con lo cual Me he quedado Con el caldo Y voy a retirar Esta hoja de laurel Que es opcional Y que yo añado Para que tenga sabor Estos callos Aquí está El sofrito Ya bien secido Pues añado Los callos Que ya vienen Con cebolla picada Que se mezclen Los sabores Recordar Que los callos Sueltan mucho Jugo Mucho Líquido Así que lo vamos A dejar Así Un ratito más A que Se acostumbre Al fuego Nuevamente Y se mezcla Y absorba Y absorba todo Y que añadimos Pues a nuestros callos Que aún no tienen Jugo Ni caldo Ni nada Solo está soltando Su líquido Este callo Y este montón Esto es para que No nos quede Aguado Que ya suelte Todo su caldito Y que se vaya Mezclando con los sabores Y ahora que la papa Lo va a absorber El turno El turno El turno de la zanahoria Eso de la zanahoria Ven como va soltando Va soltando Líquido Los callos Por eso que a veces Engaña Y nos queda Muy agua Ahora vienen Los glisantes Glisantes O albés Arbeja 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 El aliento Estos otros ingredientes Que necesitan Nuestros callos Arbeja Aquí ahorita Está la arbeja Bien Ahora si Voy a controlar La sal Añadiéndole pues Una primera pizca De sal Ahora si Venimos con El caldo Ese caldo Que ya habíamos En el cual Habíamos servido Nuestro mondongo Pues será lo único Que queremos Diez minutitos más Porque todo está Casi Cocido Y en estos diez minutitos Voy a subir el fuego Se oye ¿no? Y Cocinaremos La patata Los glisantes Y la zanahoria Yo voy picando Un poquito De perjil Y más hierbabuena Aquí tengo perjil Que acabo de escurrir Y hierbabuena La cual voy a picar Para añadir A este Y hierbabuena No tiene mucho caldo Y les voy a decir ¿Por qué? Ven No tiene mucho caldo Si destapo la olla Pues el caldo Se irá evaporando Como ya está Todo casi Precocido Añado La hierba Le doy Unas vueltecitas Para que Todo tenga sabor Recordar que las otras Tienen las ramas De la hierbabuena Pero No hay ningún problema A la hora de servir Esas se retiran Pero Eso es lo que le da El sabor A este caucau De mondongo Cinco minutos más Y listo Ya apago Y a servir Ya está esperando El arroz blanco Que ha grañado Con su ajito Bien amigos y amigas De este nuestro canal En el youtube La cocina de Joselo Ojo Si ven este video Que no sea En el canal La cocina de Joselo Es que me están pirateando Los videos Es más Ya me los están pirateando Hay muchas redes Que las encuentras Con diferentes nombres Y salen mis videos Por más nombre Que le ponga Igual los videos Están siendo pirateados Caucau de mondongo Preparado en Barcelona Para todos ustedes El arroz blanco grañado Hasta pronto